¿Qué onda gente? En este video les quiero mostrar los primeros avances de una escultura que estoy haciendo de Gohan, de la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero. Y los invito a quedarse hasta el final del video porque voy a dar una noticia que les puede interesar muchísimo, ya verán. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Como pueden ver, la pieza la estoy haciendo completamente de papel y va a haber un tutorial de cómo hacerla, por supuesto. La figura se encuentra en un nivel de boceto, por decirlo de algún modo. Primero tenemos la cabeza en donde ya estamos terminando el rostro ahí poco a poco. Aún le faltan las orejas y también terminar todo el cabello por completo para que no se vean las arrugas del papel. Las manos también las hice por separado, pero cuando las termine por completo se las voy a pegar a los brazos. Y el torso lo hice separado de las piernas, los cuales se pueden unir mediante un encastre. Estas piezas las hice separadas porque además de facilitar el modelado de la pieza, me va a ayudar a facilitarle el proceso de pintura. Que tampoco va a llevar los miles de colores, ¿verdad? Pero pues se me antojó hacerlo así. Pero pues creo que ahí nos va quedando más o menos. ¿Qué piensas tú? ¿Te está gustando cómo está quedando esta escultura de Gohan? No lo sé, Eric. Y la gran noticia que les voy a dar es la siguiente. Esta escultura de Gohan la voy a regalar. ¡Sí! ¡Sí! Voy a hacer un sorteo en el que podrán participar completamente gratis. Y para poder participar solamente debes de cumplir unas pequeñas condiciones. Número 1. Suscribirte a este canal. Número 2. Dejar un comentario en este video que diga yo quiero participar. Y número 3 y más importante es que tienes que vivir en México. ¡Por un demonio lo que faltaba! Por el momento me es imposible costear un envío internacional. Si en el futuro este canal rinde frutos definitivamente haré envíos internacionales de las piezas que hago. Pero por el momento solo pueden participar las personas que vivan en la República Mexicana. Y en cuanto al comentario que debes de poner solamente se va a aceptar un comentario por cuenta. Y esto lo especifico porque con una sola cuenta tú puedes hacer muchos canales de YouTube. Y desde cada canal hacer un comentario. Lo cual pues no sería nada justo para las demás personas que no hacen eso. Así que en el momento en el que yo detecte un comentario desde la misma cuenta con distintos canales. Se va a eliminar automáticamente. Tratemos de hacer esto lo más legal posible y que gane el más afortunado. Y esas serían las condiciones para poder participar en la rifa de esta figura de Gohan. No te pierdas el próximo video porque si de verdad te quieres ganar esta pieza te va a convenir mucho. Yo soy Diego y sin más que decir ¡Ahí no solemos!